Tío Chumilo Batería, vos siempre un buen corazón, vamos batería, vamos a ver la abuelita Buenos días, buenos días ¿Qué tal abuelita? ¿Cómo está? ¿Cómo le va a ir en su venta? Buenos días batería y mira cómo va con mi venta Solo tengo un poquito de tomate pero no ha vendido nada Hay días que lo vende y dice que no, una libre, doler, vende Nene, ¿qué voy a hacer? Toma, hay que luchar en la vida Antes podía caminar por esto, no podía caminar, yo ando con esto Para salir aquí, para vender, para mi tortilla, estoy ganando ¿Qué voy a hacer, abuelita? Solamente hay que luchar en la vida ¿Para dónde? Esperar que me viena a comprar mi libro, dos libros de tomate Eso es lo que venden Ay, abuelita, así es la vida, abuelita, pero aquí hay que luchar, abuelita ¿Y usted con quién vive? Aquí vivo, aquí solita en mi casita, lo que vende con ese tomate Aquí como, aquí como, aquí como, aquí como para mi comida, mis tortillas Esa es la necesidad para Dios, me ha ayudado Dios está conmigo ahí, luchando en la vida Entonces, abuelita, hay días que usted no vende nada Sí, aquí estoy, aquí está mi poca venta A sacar mi poca tomate para vender Para que me ayuda, para mi tortilla, para mi comida Porque la verdad, solo Dios me ha ayudado Él es real, Él está conmigo, no me ha dejado sola Siempre hay cosas que no encuentro Otro día, Dios me bendiga Así es que, aquí luchando en la vida La verdad, no es fácil vivir así, pero Dios es tan grande Está con uno, aquí está mi bendecito Yo sé que Dios ha bendecido A veces uno anda libre y vendo A veces no vendo nada A veces hasta el otro día y vendo mis dos libras Así voy luchando Tienes razón, abuelita Papá Dios siempre está con nosotros Y, abuelita, ¿cuánto está la libra de tomate? La verdad, ya bajó un poquito el tomate Ahorita cuatro estoy dando Un quetzal estoy llenando por libras Eso es lo que estoy llenando Un quetzal estoy llenando Cuatro estoy llenando por libras Tienes razón, abuelita Algo importante que dijo Que Dios nunca deja sola a uno Dios nunca lo deja a una batería, hombre Así es, este Aquí, Dios no me ha dejado sola Siempre Él está conmigo Siempre me ha bendecido Que no tengo un día Pero otro día me voy a decir la bendición de Dios Por eso que estoy con mi tomate Tienes ocho mil Gracias por venir A tomar ese bebida Si es verdad, abuelita Papá Dios Nunca lo deja solo a uno Él puso mi corazón, abuelita Comprale su tomate Su cebolla, abuelita Le voy a comprar todo Con estos cien quetzalitos, abuelita Gracias, nene Gracias, abuelita Que Dios te bendiga Que Dios te recompense Y no solo eso Le voy a alegrar a la abuelita Le voy a alegrar a eso también ¿No vas a ayudar? No, abuelita Se lo voy a alegrar Gracias ¡Bravo, batería! ¡Bravo, batería! Siga luchando, abuelita Bendiciones sobre tu vida ¿Oíste? Gracias, abuelita Que Dios te bendiga ¿Oíste? Gracias Gracias, batería Reyes, que mucha bendición Sobre tu vida ¿Oíste? Que papá Dios te va a volver Es porque yo no lo voy a pagar Dios es dueña de todo Y Él te va a bendecir Grandamente ¿Oíste? Tenga pena, abuelita ¿Oíste?